Bueno amigates, hoy os voy a presentar los Ancokit de Oil4Bap, vamos a coger uno que sea igual, por ejemplo estos dos, vienen en formato de botes de 10 mililitros, viene con toda la información, aquí, no sé si lo veis bien o no, viene la concentración tanto de PG como VG y en este lado que es como más naranjita, no se ve muy bien, perdonad, si queréis os lo hacer con la otra, aquí en esta cámara, veis que es como más naranjita, y os pone la concentración de nicotina, bueno en el bote viene todas las advertencias de seguridad, dice que es premium y tiene este que hemos visto antes, que es de color anaranjado por esta parte de por aquí, vale, ahí es color anaranjado, este es el de 10 miligramos de nicotina, este que tengo aquí, no sé si lo veis, es un poquito por esta parte de ahí es rojo, vale, igual os viene la concentración de tanto de PG como de VG y este es de 20, este que tenemos aquí es de 20, vale, que concentraciones tiene Oil4Bap, Oil4Bap tiene ahora mismo en concentración de VG y PG, ya sea para 10 miligramos o 20 miligramos de nicotina, las siguientes concentraciones, tiene la de 20, 80, que es esta de aquí, vale, 20 PG, 80VG, la de 50, 50 PG, 50 PG, luego tiene la de 60 PG, 40 PG, y la de 70 PG, 30 PG, bueno, voy a apartar estos nicotina, me voy a quedar con el de 5050, porque lo que vamos a hacer es, bueno, hacer un bote de 100 mililitros, vale, de base, entonces voy a coger la que es 5050, yo vapeo a, bueno, lo que es a 3 miligramos, vale, entonces para hacer un bote de 100 mililitros, vale, yo tengo aquí el bote, este, este es un bote de unos 115, pero vamos a hacer 100 mililitros y aquí, como veis, esto es una base 5050, con lo cual le quiero añadir, pues, dos botes, uno de 20, 20, 20 de nicotina y otro 10 para, lo que es hacer esta base, con lo cual aquí hay 10 y son 20 mililitros, aquí hay que poner 80 mililitros de base, de base neutra, o sea, de 50 PG, 50 PG, yo lo tengo aquí, vamos a ir al lío, porque es que esto es complicado, vale, porque tengo la jeringuilla que tengo de 20, entonces vamos a ir llenando hasta que llegue a 100 mililitros, 100 mililitros que no son 100 mililitros, son 80, bueno, vamos a ver, un momentito, voy a bajar un poquito más, un poquito, ahí, cojo y voy echando, y vuelvo a coger, ya son 20, va, a ver, voy a calcular otros 20, aquí son 20 más, vamos a calcular otros 20, aquí tenemos otros 20, ya son 60, y aquí tenemos otros 20, ya son 80, esta viene de puta madre, porque, perdón, por la palabra, la dejas ahí, entra justo, no puede entrar más, voy a cerrar el bote, este de aquí, el PG y el VG, que te hice la mezcla, voy a limpiar, lo que es un poquito la jeringuilla, que se ha quedado un poco asquerosa, y por si quedara algún residuo, lo vamos a echar, que no queda, vale, bueno, aquí tenemos 80 mililitros, vale, ahora mismo, que es lo que vamos a hacer, pues lo que vamos a hacer es, volcamos un bote de estos, de 10 mililitros enteros, a ver si puedo abrirlo ahora, porque, voy a estar resbalando las manos, a ver, ahora, vale, este que tenemos aquí es de 20, lo que vamos a hacer, yo le quito el tapón, y le quito este taponcete, vale, y directamente, lo que hacer es, lo vuelco, vale, aquí está volcado, dirás, Juan, ¿y por qué no te pones guantes? pues porque en realidad no corría ningún riesgo a este, a esta concentración de nicotina, no, vale, aquí hemos echado el de 20, y ahora vamos a por el de 10, a ver, está un poquito fuerte, voy a coger otro papelito de estos, que no, a este le tengo hecho una mierda, a ver si lo hablo, a ver si lo hablo, tampoco fuerte, sí, ahora, vale, vale, pues aquí tenemos, igual, el de 10, que hacemos, quitarle también el taponcete, si podemos, con este, desde luego no, esta va la basura, está hecho una mierda, y vamos a coger otro, ahora si con esta, con esta si, y hacemos lo mismo, la misma operación, cogemos, y volcar, y no tiene más. Vale, es que como se quedan gotillas, ¿sabes? Bueno, más o menos, cierro esto, cierro esto, y aquí tenemos, ahora mismo ya, un bote de 100.000 litros, de base, yo lo muevo un poquillo, de base 50-50, a 3 miligramos, vamos, vale, perfecto, pues así de fácil es, con los Niko Kids del Format, que vapeas a 6, pues tendrás que comprar, de estos de 20, tendrás que comprar 3, que vapeas a 1, pues directamente este de 10, que vapeas a 3, pues estos dos, así de fácil, y en la concentración, que te quieras.